El atentado de Barcelona deslució el inicio de la feria de cancelada en el que no hubo actos institucionales ni representación oficial del Ayuntamiento de Estepona. De esta forma no se llevó a cabo el tradicional corte de cinta, aunque la caseta sí albergó la coronación de las reinas y damas de honor y el pregón oficial, organizados por la Asociación de Vecinos. Así fueron investidas las damas infantiles Daniela Muñoz y Nuria Gil y coronada la reina Alma María Fernández Navas. También recibieron sus bandas de damas juveniles Eva Rodríguez García, Mónica Rodríguez García, Talía Candón Pineda y fue coronada como nueva reina de las fiestas Ana María González Rubio. El pregón corrió a cargo del maestro José María Moya Medina, que lleva casi 25 años ejerciendo en la barriada, primero en el colegio y después en el Instituto Profesor Tomás Hormigo. Moya destacó sus vínculos con Cancelada y muchas de sus experiencias y vivencias, además de recordar a amigos y alumnos que de alguna forma han influido en su vida. Nuestro colegio se quedó pequeño y nos tuvimos que ir al instituto recién construido. Corría el año 2005 y marchamos los profes y los alumnos a este nuevo centro. Dejábamos muchas emociones, mucha alegría en el cole y personalmente 12 años de mi vida, pero comenzamos con ilusión en esta nueva etapa profesional y personal. Tras el pregón, una de sus antiguas alumnas, Tamara Ballesteros, dedicó un baile al pregonero, mientras que la asociación de vecinos le homenajeó con una placa y entregando un ramo de flores a su esposa. También fue entregada una placa al empresario Ángel Utrera, responsable del catering de la caseta oficial desde hace años por su colaboración. Finalmente, la banda municipal de música dirigida por José Antonio López abrió el baile en la caseta con los primeros pasodobles. La velada continuó amenizada por la orquesta Calima. ¡Gracias!